Pero además vamos a las buenas noticias porque esta semana se dieron muchas buenas noticias durante la conferencia científica de la Sociedad Internacional de SIDA que se realizó en México y acaba de terminar también. Queremos saber un poco más y analizar un poco qué trascendencia tienen estas noticias que se dieron muchas de ellas, como decíamos, alentadoras, esperanzadoras, con un gran especialista, el doctor Miguel Pedrola. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en medicina interna, desarrolló tareas de gestión y asistencia en VIH-SIDA en salud pública. Actualmente es director científico para América Latina y el Caribe de la Fundación AIDS Healthcare de lucha contra el SIDA. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nora? Un saludo para la misa y seguramente para mucha gente que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias a Miguel por atendernos. Como decíamos, fuimos leyendo distintas noticias que se dieron a conocer a lo largo de la semana, fueron tres o cuatro días, ¿no es cierto?, que estuvo la conferencia funcionando, se presentaron trabajos científicos. Uno de los que se presentó es el estudio Tango, que propone un régimen de dos drogas en lugar de tres, como igualmente efectivo para el control del VIH. Y también otros, muy innovadores, algunos, algunos muy preliminares, porque se fueron ensayos en personas, en un grupo muy reducido de personas, pero en general había varias noticias esperanzadoras. Querríamos que vos nos digas qué te pareció acerca de estos estudios, también este que propone, por ejemplo, insertar un dispositivo que va liberando los antirretrovirales durante un año y otras novedades que hubo esta semana con respecto al VIH-Sida. Bueno, sí, después de varios congresos en los cuales parecía como que no había más nada para decir, y sobre todo desde el ámbito médico y farmacológico, realmente hemos tenido un congreso bastante esperanzador en el donde podemos seguir observando que siguen existiendo alternativas a futuro mucho más superadoras que las que tenemos actualmente. Muy interesante, como vos planteabas, en la presentación de este protocolo Tango, en el cual en este estudio se pudo observar que ya lo que creíamos hasta hace unos 10 años atrás de que sí o sí deberían ser tres drogas las que se debían administrar a las personas que vivían con VIH, hoy con dos podemos tener los mismos resultados. Pediendo en cuenta que apuntamos a que actualmente tenemos un tratamiento de por vida y por lo tanto cuanto menos cantidad de drogas podamos darle a las personas, menos toxicidad, menos interacción a medicamentos, etc. Y bueno, y lo bueno también de que es un estudio liderado por un argentino. Exactamente, la Fundación Huésped fue la que lideró este estudio, que tiene estos resultados tan alentadoras, porque como vos decís, las drogas contra el SIDA, que son enormemente valiosas los fármacos, como todo fármaco tomado crónicamente a lo largo de toda la vida, tiene también sus efectos adversos o puede tener más o menos, pero es una sustancia extraña al organismo y entonces poder reducirlo no solo hace más fácil la adherencia al tratamiento, sino que también evita todo tipo, digamos, reduce los efectos adversos que puede tener el tratamiento contra esta enfermedad, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, es un nuevo paradigma que ya ahora nos da la oportunidad de que quienes tenían alguna duda sobre simplificar los tratamientos, ya ahora después de las presentaciones de estos trabajos, es una buena alternativa para llevar adelante. Y otra de las cuestiones que vos planteaste son dispositivos implantables, los cuales pueden liberar droga durante, en este caso, el estudio por un año, y ser una alternativa para trabajar en lo que llamamos profilaxis pre-exposición. Una persona que no vive con VIH y que, gracias a este implante, podría estar cubierto en un año. Tengamos en cuenta que hasta ahora esto es un trabajo que está en fase 2, o sea, todavía no lo hemos estudiado ampliamente en seres humanos, pero bueno, es una ventanita a lo que seguramente tengamos a no tan largo tiempo y también seguramente servirá para los tratamientos en personas que ya viven con VIH. Claro. Bueno, al mismo tiempo también se presentó, corregime por favor si hay algún error, pero se presentó otro trabajo que muestra que esta profilaxis pre-exposición, o dicho de forma más corta, PREP, que es entregar los fármacos, administrar los fármacos, antes de que se desarrolle justamente el trastorno, mostró que había una reducción prácticamente del 100%, ¿no?, en otro trabajo. Sí. Por eso es que en estos momentos continuamente se va abogando a lo que es el PREP o profilaxis pre-exposición. La cuestión es cómo eso se va adelante o cómo implementarlo a nivel de salud pública. Creo que es el desafío que viene, que es que se abre a toda la comunidad, se abre a lo que nosotros llamamos poblaciones claves. Esa creo que es la discusión y además teniendo en cuenta que en estos momentos en algunos países estamos teniendo algunos desabastos en medicamentos y bueno, y entonces eso también lo pone en discusión. ¿Cómo estamos acá en la Argentina, Miguel, con respecto a la distribución de medicamentos que son gratuitos, ¿no?, los entrega el Estado. Sí, son gratuitos. Bueno, lamentablemente tenemos información de que no están llegando en tiempo la medicación. Por ejemplo, tengo contactos con la gente de Jujuy, con Mendoza, y que en esos lugares los gobiernos provinciales tienen que comenzar a comprar medicamentos para asegurar el tratamiento de las personas. Aparentemente son problemas logísticos, problemas de compras tardías, realmente que escapan muchas veces de lo que uno puede saber, pero creo que es importante, que es un punto al cual no debería estar pasando en la Argentina, teniendo en cuenta que en el tema específico de la adquisida, la adherencia es sumamente importante y por lo tanto todo lo que ponga barreras hacia la adherencia va a ir en contra de los objetivos que tenemos para poder llegar a la mayor cantidad de personas en tratamiento con un tratamiento efectivo. Claro, bueno, es preocupante lo que contás, todavía no se lee nada en los medios, Miguel, pero realmente, como vos decís, tratándose de una enfermedad transmisible, donde es tan importante y está ampliamente demostrado por todos los estudios científicos que mantener los niveles del virus bajo en la sangre evita la transmisión, bueno, hay que poner todo el interés y todo el esfuerzo en justamente que todos los pacientes tengan el acceso a los medicamentos. De hecho, la principal estrategia de la Organización Mundial de la Salud se llama 90-90-90 y consiste en identificar a través de los test quiénes son los portadores del VIH, entregarle al 90% de todos ellos, ¿no es cierto? Bueno, si fuera al 100% mejor, pero como mínimo al 90% la medicación y como mínimo que todos tengan, el 90% tenga los niveles del virus bajos en la sangre y con eso se podría incluso llegar a controlar la epidemia, es lo que se cree, ¿no? Así es, Nora, y agregamos un dato importante. Esto nace de lo que plantea también otro argentino, pero en Canadá, Julio González Montaner, que él empezó a hablar de lo que el tratamiento podría servir como prevención. Este, Oscar... Ay, a ver si se nos cortó. Hola. Hola, Miguel. Estamos hablando con... A ver, se cortó un poquito. Hola, Miguel, ¿nos escuchás? Estamos hablando con Miguel Pedrola, es director científico para América Latina y el Caribe de la Fundación AIDS Healthcare de lucha contra el SIDA. Justamente nos estaba comentando algo que todavía no se comenta, y es que hay información de que en algunas provincias no están llegando en tiempo los medicamentos contra el VIH SIDA. Tratándose de una enfermedad transmisible, es un signo de atención, ¿no? Porque es imperioso, justamente, es la base de la estrategia mundial contra el VIH SIDA, es identificar a las personas portadoras del virus y entregarles los remedios para que puedan mantener los niveles del virus bien bajos en la sangre. Con eso, se estima que incluso se puede pensar en un fin de la epidemia. Se llama esta estrategia 90-90-90. Estamos tratando de ubicarlo. Se cortó. Pero recuperamos a Miguel Pedrola, director científico para América Latina y el Caribe de la Fundación AIDS Healthcare de lucha contra el SIDA. Miguel, decíamos que 90-90-90 es la base de la estrategia, ¿no? Y que vos nos contabas que justamente Julio Montero, perdón, Julio Montaner, Julio González Montaner es el argentino que vive en Canadá. El argentino que vive en Canadá y que es uno de los líderes mundiales a nivel de VIH SIDA. Claro. Y otra cosa importante, que a partir de ahí podemos demostrar, y que vos ya lo refrendaste, pero creo que es importante marcarlo, que aquella persona que está indetectable no transmite la infección del VIH. Y eso creo que es sumamente importante, sobre todo para abogar, para acceder al tratamiento y para que las personas puedan estar en tratamiento. Y desde ya, para quienes trabajamos con una visión de salud pública, entender que de esta manera también estamos haciendo no solamente un tema individual hacia la persona que vive con VIH, sino una acción de salud pública, ya que vamos seguramente a terminar con la epidemia del SIDA en el año 2030, pero siempre y cuando podamos hacer que el 90-90-90 sea realidad y que en el año 2030 ya lleguemos a ese 95-95-95. Claro, Miguel. Y una última noticia esperanzadora es que parece que hay ciudades muy importantes como San Francisco, Londres y Sydney y otras que llegaron ya al 90-90-90, ¿no? Sí, y por lo tanto es accesible y no solamente es algo que lo podemos decir como meta o como eslogan, sino que es accesible llegar a ese 90-90-90. Acá el problema es la decisión política. Y Argentina fue uno de los países los cuales firmó llegar a ese 90-90, y entre ellos la Ciudad de Buenos Aires está incluida dentro de las ciudades que le llamamos abstracto, de qué manera podemos llegar más rápido al 90-90-90 y por lo tanto lo único que esperamos es que nuestros políticos que firmaron y se comprometieron lleguen a lograrlo. Claro. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo esta interpretación, un poco para saber exactamente qué quieren decir estas noticias, no tener un entusiasmo exagerado, pero saber que está avanzando y que las metas que puso la Organización Mundial de la Salud y que se están impulsando desde todos los países son alcanzables. Te mando un enorme abrazo, Miguel, y muchas gracias. Otro abrazo para vos y ya muchas gracias siempre por lo que haces a favor de la ciencia, la cultura y la tecnología. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Miguel Pedrola, él es director científico para América Latina y el Caribe de la Fundación HealthHealthcare de Lucha contra el SIDA.